Esta noche en el área triestatal, el amor se encuentra sufriendo de fuertes vientos. Se esperan diluvios en el alma, sentimientos heridos y posiblemente la tormenta dejará daños irreparables en el corazón de Romeo. Si Dios cancela primaveras y nieve en mi quisquilla, cuando se funda una estrella y el diablo entró una iglesia, si es que llegue ese momento que tú ya no me quieras, revísate, eso no es normal. Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento, nuestro amor hay turbulencia, pero vuelve a sereno y si acaso me equivoco y muere en el intento, revísate, eso no es normal. No existe un corazón de hierro, no hay sentimiento ciego que se atreva a desafiar, un verdadero amor eterno y si el amor pierde en la guerra, te repito no es normal. Porque fui el primero en ti morena y tú eras mi doncella, dos montañas no se juntan, pero tú y yo sí mi reina. Y no pierdo la esperanza, que esta tormenta pasará, ni quiero ver que sigo viviendo. Nada se compara a ti, desde que te conocí, te quiero a morir. No hay excusas para mí, yo ya no puedo mentir, todo me gustó de ti. Por tu risa y tu belleza, siento una adicción. Tu mirada sin clemencia me traspasa, me atraviesa y desordena mi cabeza. Nada se compara a ti, desde el día en que te vi, no hay segundos en los que no pienso en ti. Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti, en el mundo nada se compara a ti. Estás hecha para mí, como te puedo decir, te deseo a morir. Eres todo y mucho más, de lo que siempre soñé, perfecta para mí. Por tu boca, por tus besos, siento una adicción. Tu mirada sin clemencia me traspasa, me atraviesa y desordena mi cabeza. Nada se compara a ti, desde el día en que te vi, no hay segundos en los que no pienso en ti. Tú, que me llenas de vida, de amor, de pasión y bellos pensamientos. Que te tengo tan cerca de mi corazón, clavada en mi pecho. Tan solo quiero besarte, abrazarte y cuidarte los sueños. Y que olvides por siempre el dolor y las penas de amargos recuerdos. Dime que quieres vida mía, ay, ay. Aquí me tienes de rodillas, solo pido tu querer. Quiero contigo envejecer. No quiero verte sufrir más, porque tú eres lo que yo más quiero. Ay, 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 tú eres mi luna, mi sol, mi cielo. Ay, 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 no mire para atrás, por favor. Mira pa'lante mi vida, yo soy tu paz, tu alegría. Yo soy tu luz, tu guardián. Ay, 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 tu luz, tu guardián. Ay, 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 ay. Como bello amanecer, tu amor un día llegó. Por ti dejó de llover y el sol de nuevo salió. Iluminando mis noches vacías. Desde que te conocí todo en mi vida cambió Supie al mirarte que al fin se alejaría el dolor Que para siempre seríamos dos Enamorados Siempre te amamos Eternamente Si no te hubiera conocido no sé Que hubiera sido de mí Sin tu mirada enamorada no sé Si yo podría vivir Sin el latido de tu corazón El mundo es más frío Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo, yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un sospero Una señal del destino Espero que te haya gustado este pequeño detalle que te dejo Solo para decirte que te amo